Cruzamos las fronteras de la provincia del Chubut y llegamos a Caleta Olivia, nuestra vecina localidad Santa Cruceña. Allí el actual intendente Facundo Prades emitió su voto en la escuela número 20 con la expectativa de ir por su segundo mandato. La reelección lo hizo acompañada de sus hijas. Nos encontramos en el barrio Los Pinos, en el colegio número 20. Acaba de emitir su voto el intendente Facundo Prades. Bueno, acompañado de su familia. Sí, la verdad que sí, de mi hija Alfonsina y Facundo. Bueno, un detalle, su hija por primera vez. Es la primera vez que votó, sí. Bueno, ¿cómo está viviendo en este momento? Bien, tranquilo, como cada elección, tranquilo. Sabemos que estamos muy bien, que hemos laburado bien, que hemos hecho las cosas por el corazón, por Caleta, como lo hemos hecho siempre, así que tranquilo más. ¿Conoce alguna normalidad que haya habido? No, todo con normalidad, todo con tranquilidad, así que contento. ¿Tampoco tuvo que esperar mucho en la fila? Más o menos, 45 minutos, más o menos. ¿Cómo sigue el resto de su vida? Tranqui, voy a ir ahora un rato al local, después a mi casa, y después a esperar los resultados. ¿Hoy o no lo acompañó su padre? No, no, voy a ir con mis dos hermanos. Claro. Yo vine con mi hija, Alfonsina, porque Valentina no está, no vota, y mi papá va a venir con Kelo y con Jeremías. ¿Alfonsina cómo viviste este momento, teniendo en cuenta que es la primera vez que votás, me imagino que estuviste hablando mucho con tu papá antes? Sí, no, bien, tipo tranqui. Claro. Así, nada, no, vine tranquila, no, como una idea formada, así que, hablando mucho con él, con mi mamá también, así que, nada, bien. ¿Cómo estaba el cuarto oscuro, digo, te complicó en algún momento o no? No, 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 ya venía bien definida lo que quería hacer. Bueno, te felicito porque no muchos chicos han venido, no he visto en todas las escuelas de chicos de tu edad que hayan tomado la decisión de venir. No, no, yo quería venir, sí. Al principio como que dudé un poco y después dije, no, sí, aunque no sea obligatorio, para mí quería venir igual. Tranqui, como siempre, bien caleta. Bueno, un mensaje a los caletenses más allá de que estamos en Veda, nada, en este día, en esta fiesta cívica que se vive. Que concurran, que hoy los humiles de caletas festejamos.